¿Qué tal estáis, fanáticos y fanáticas de las matemáticas? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan. Voy a calcular ahora mismo el valor de unos cuantos logaritmos utilizando la definición de logaritmos. Sí, mirad, en general podemos decir que el valor, que vamos a llamar I, el valor de un logaritmo de un número llamado X, en general, con base B, pues será el exponente al que hay que elevar la base para obtener el número X. Esta es la definición de logaritmo y es lo que utilizamos para conocer el valor de un logaritmo. Y mirad, primer ejercicio que vamos a resolver ahora mismo. Vamos a intentar resolver el valor del siguiente logaritmo, pues logaritmo en base 7 de 1 partido de 49. Queremos saber cuál es el valor de este logaritmo. Bien, pues aplicamos la definición de logaritmo. Resulta que el logaritmo va a ser el exponente al que hay que elevar la base para obtener 1 partido de 49. O lo que es lo mismo, chicos, 7 elevado a I igual a 49 es 7 al cuadrado, ¿verdad? Esto es 7 al cuadrado, así que podemos escribir esto como 7 elevado a menos 2. Y de aquí, I igual a menos 2. Aquí tenemos el valor del logaritmo. I es igual a menos 2. I es igual a menos 2. Venga, vamos a por otro. Vamos a por otro. Vamos, vamos. Borro, borro. Y vamos a por otro. Vamos a por otro, chicos y chicas. Déjame ver, déjame ver. Bueno, pues aquí está el siguiente. Un poco más difícil. Bueno, un poco más difícil no. No, parecido. Siguiente ejercicio. El logaritmo de, en base 25, de 5. Y queremos calcular cuánto vale, cuánto vale este logaritmo. Y este valor lo llamamos I en general. Pues se tiene que cumplir lo siguiente. Se tiene que cumplir 25 elevado a I igual a 5. Igual a 5. Es decir, chicos, es decir, 25 es 5 al cuadrado, ¿verdad? Pues podemos escribir como 5, 2, I igual a 5. Aquí es como si hubiera un 1. Entonces, I simplemente es un medio. I es simplemente un medio. Bueno, pues ya está. Ya está. Fácil, difícil, así, así. Sí, venga, voy a borrar, voy a borrar, chicos. Vamos a por otro. Vamos a por otro. Venga, venga. Vamos a por el tercero. Vamos a por el tercero. Venga, tercer ejercicio. Bueno, estoy, he dicho A, he dicho B y ahora voy a escribir C para ser coherente con la nomenclatura que usamos. El logaritmo en base 2 tercios de, por ejemplo, de 4 novenos. Venga, ¿y cuánto vale este logaritmo? Pues, mirad, chicos, siguiendo siempre con la definición, 2 tercios elevado a I tiene que ser igual a 4 novenos. Pero, fijaos, 4 novenos es 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Es decir, 2 tercios elevado al cuadrado. Así que, ¿veis? I simplemente es 2. I simplemente es 2. Esta es nuestra solución. Venga, y ahora, ahora vamos a hacer otro más. Vamos a hacer otro más. Tomamos un poco de aire. Tomamos aire y vamos a por otro. Vamos a por otro. Venga, vamos, vamos. Venga, el D. Ejercicio número D. Muy parecido al anterior. Logaritmo de 2 tercios. Y, perdón, logaritmo en base 2 tercios de este número. De 9 cuartos. ¿Y cuánto vale I? ¿Cuánto valdrá I? Bueno, pues, se tiene que cumplir que 2 tercios elevado a I tiene que ser igual a 9 cuartos. Y es el valor del logaritmo. Y esto es, chicos y chicas, esto es 3 elevado a 2 y 2 elevado a 2. Es decir, 3 medios elevado a 2. 3 medios elevado a 2. Pero, fijaos, tenemos un pequeño problema. Aquí tenemos 2 tercios y aquí 3 medios. La base tiene que ser la misma, pero, fijaos, hay una propiedad que nos dice que, por ejemplo, cuando tenemos esto elevado, por ejemplo, a C, pues, podemos escribir lo siguiente. B, C, menos C. Bueno, pues, aplicando esta propiedad, chicos y chicas, podemos decir lo siguiente. Podemos decir que 2 tercios elevado a I es lo mismo que 2 tercios elevado a menos 2. A menos 2. Entonces, simplemente tenemos que, bueno, esto es completamente equivalente, esto es completamente equivalente a decir que I es igual a menos 2. Y esta sería nuestra solución final. Bueno, amigos, bueno, amigas, ya están los 4 ejercicios que quería resolver con vosotros. Si queréis más ejercicios como estos y un poco más avanzados, por favor, id aquí, aquí, ahora mismo. Y en este vídeo yo resolveré más ejercicios relacionados con los logaritmos. Venga, hasta pronto, amigos. Adiós, chicas.